Amigas, amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que estén teniendo un gran fin de semana patrio y hayan descansado muy bien para seguir adelante. Oigan, quiero comentar con ustedes varias cosas de las que han ocurrido en los últimos días, sobre todo a raíz de esta indignación legítima que se dio en el desfile. Ya no la había hecho antes, pero esto de ver desfilar a un contingente, yo no lo vi, vi las fotos, de un contingente del ejército ruso en el desfile nacional a muchas personas, incluido yo, les pareció un atropello a la dignidad de los mexicanos porque lo que hace López Obrador es pisotear La dignidad de este país. Yo he comentado muchas veces con ustedes que me parece que aplica perfectamente el himno nacional en estos casos cuando habla de Maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Lo que está haciendo López Obrador es profanar al pueblo de México con este tipo de agravios. A mí me parece un agravio que no se debe dejar pasar. Se tiene que documentar como tal. Y yo lo puse en un tuit quizá un poco subido de tono y puse que si Hitler viviera, no tengo la menor duda de que lo habría invitado a un desfile y que tendría muy buena relación con él porque López Obrador es muy afín a los dictadores y muy afín a los autócratas y a los populistas. Y no importa si te apellidas Trump, si te apellidas Ortega o Díaz-Canel o Putin o Maduro. El punto es que el hombre es muy pro a las cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo. Y eso fue lo que ocurrió. Es un país, Rusia, que invadió a otro país como lo hizo Hitler en Alemania nazi. Eso es lo que hizo Hitler en Alemania nazi, invadir otro país. Es como si estuviéramos en los años 40 o a finales de los 30 o entre los 30 y los 40 y López Obrador hubiese invitado al ejército nazi a desfilar en el desfile patrio de los mexicanos. Ese es justamente el equivalente. Y hoy veo a fanáticos López Obradoristas defendiendo eso y acusando justamente de neonazis a los ucranianos, que fue el pretexto que utilizaron los rusos para invadir Ucrania y para masacrar a ciudadanos, a niños, a cualquier persona en Ucrania. Y él es simpatizante de eso. Hay que recordar que en días pasados Putin recibió a Kim Jong-un, este dictador salvaje coreano. Y eso es lo que le gusta a López Obrador. Y la estrategia que le ha funcionado más a él es la parte de la propaganda. Así tiene idiotizada una buena parte del país a la que ha apelado a sus deficiencias emocionales y a las que les ha dado como satisfactor, como incentivo, la venganza, la revancha, el desquite. Eso es lo que tiene calientes a los López Obradoristas. No importa si está destruyendo el país. Eso no importa. Lo que importa es que les está dando la posibilidad del desquite. ¿Por qué? Porque es cierto que en los gobiernos anteriores e históricamente hay un dejo de revancha en contra de la clase política, de la clase política que abusó durante tantos años del poder. Pero esa misma clase política es la que se ha trasladado a Morena. Es decir, lo que antes detestábamos del PRI y en cierto sentido también del PAN o de toda la clase política, se trasladó a Morena. Y eso es lo que hoy vemos como una nueva cultura política de la gandalle, de la corrupción y de todas las cosas que no nos han gustado en este país. Pero la tergiversación de la realidad para fines políticos es algo realmente preocupante porque la verdad es más complicada de transmitir cuando hay una guerra literal, una guerra de propaganda, de mentiras y de sometimiento o de intento de sometimiento ideológico en contra de las libertades, de la democracia, de los derechos. Y eso es lo realmente preocupante. Y todo se, digamos, se enarbola en torno a una serie recurrente de hechos. Resulta que ya la categoría uno le fue devuelta a México y esto parece un intercambio más bien con los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De la extradición del chapito, del hijo del chapo Guzmán, a Estados Unidos, la liberación de su esposa, Emma Coronel. En esta transacción que parece decir, es decir, liberas a esta mujer, a Emma Coronel, te doy a cambio al chapito, pero no lo dejo así. Invito a ejércitos como el ruso, como el nicaragüense, como el cubano, que son abiertos violadores de los derechos humanos y que son los que yo quiero promover dentro del círculo de mi fanaticada, digamos, de mi grey, normalizar la barbarie, la violación de los derechos humanos, la mentira, el abuso, como algo normal y como algo que no quieren los enemigos, los adversarios políticos. Y eso a mí me parece que es algo de preocuparse. Y que esto, se los juro que se parece muchísimo, se parece muchísimo, basta darle una vueltecita a la historia, pero se parece muchísimo al estilo de la propaganda de Goebbels, del cuarto rey, del tercer rey, perdón, el cuarto rey es el de Palomo, el tercer rey de la Alemania nazi, es la, esta idea de vender una mentira a como dé lugar. Con obras de relumbrón que son falsas, cuando el pueblo está muriendo de necesidad, de que no hay medicinas, no hay infraestructura, la inseguridad está todo lo que da. Ah, pero eso sí, vamos a inaugurar un aeropuerto que no se usa, o vamos a tratar de hacer, o de obligar a las aerolíneas a que se vayan para allá. Ahora que ya hay categoría 1, van a tratar de presionar para que se vayan para allá, pero no existe infraestructura para ir al AIFA, ¿no? Todo a medias, todo pinches a medias, todo mal hecho, todo al estilo, muy al estilo de la 4T. Es decir, el aeropuerto a medias, él nunca ha utilizado ese pinche aeropuerto, nunca lo ha usado para viajar en un vuelo comercial. El que dice que es el mejor aeropuerto del mundo jamás lo ha usado. También inauguró una pinche refinería que no refina. Hace la faramalla de la inauguración del Tren Maya con 3 o 4 estaciones, no sé cuántas tiene y se le queda varado. El tren interurbano, nomás un pedazo, ¿por qué? Pues porque no lo puede terminar y todo, todo prometió que lo iba a terminar y no lo terminó. Y ahora, hoy se sube al tren transísmico que dice que lo va a inaugurar en octubre, pero pues tampoco hay condiciones para que lo inaugure en octubre, ¿no? Todo esto es propaganda. Y si ven en las redes, ahí está la gente, sus fanáticos, diciendo, ¡A tomen esto! ¡No funciona nada! Si tú quieres hacer un recorrido en el Tren Maya, no funciona, no te puedes subir, no está inaugurado. Si quieres un pinche mililitro de gasolina de la refinería, no existe, no existe. Si quieres tomar un vuelo internacional, no hay los internacionales en el AIFA, no funciona ninguna de sus obras, pero ya las inauguró. Eso le basta como alimento ideológico a sus fanáticos. Tenemos frente a nosotros esta estrategia de propaganda de Estado con la que vamos a tener que lidiar el próximo año cuando hayan elecciones. ¿Por qué esto es lo que van a promover? Habrá que, primero, tratar de no meternos en el juego de la polarización. Yo, a toda la gente, me contestaron muy feo ese tuit que subí de que si Hitler viviera, lo habría invitado. Se enojaron muchísimo. Sus fanáticos se enojaron muchísimo. Eso me indica que cuando les pegas en el blanco, sí, chillan como marranos. No es mi intención en ese sentido polarizar, pero sí dejar clara una cosa. Cuando les pegas ahí es donde más les duele. En realidad, estas no son cuentas auténticas. Son cuentas de gente que trata de promover la polarización, que sigue promoviendo la polarización. Y no va por ahí. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es ir construyendo una nueva narrativa a partir del nuevo proyecto que tenemos y hacerlo desde la ciudadanía. Vamos a ver cuál es la estrategia que presenta Xochitl Galvez para el próximo año o para lo que sigue de aquí en adelante y contribuir a la reconciliación, a posicionar la idea, una nueva idea de país y empezar a discutir sobre esos temas. Por cierto, el miércoles, el miércoles 20 de septiembre voy a estar ahí en... Me invitaron a Típical en la mañana a una conversación con... Entiendo yo que con José Ángel Gurría y con Francisco Martín Moreno ya les platicaré. Hay que empezar a platicar sobre lo nuevo, sobre lo que tenemos que construir y desde luego el proceso de organización. Bueno, también prometo en esta semana decirles cuándo, dónde y a qué horas voy a estar en Playa del Carmen. Voy a estar dos días en dos... En la... En esta convención de la Amexmen, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, del capítulo de allá de Cancún. Y de eso es de lo que tenemos que hablar. Cambiar la narrativa. Esto es un fracaso absurdo, pero de todos modos nosotros necesitamos poner nuestra propia... Nuestra propia agenda para que se discuta esa agenda. Bueno, de eso es lo que quería platicarles. Hoy y mañana nos vemos en vivo. Los agarré el viernes fuera del lugar en vivo. Había muy poca gente, todos andaban de fiesta, pero ya el lunes regresamos con todo lo que va. Bueno, ayúdenme a compartir este video. Suscríbanse a este canal. Ya somos más de 65 mil. Si quieren unirse como patrocinadores, ahí donde dice unirse también, ahí están los datos. Pónganle like, compartan, todo lo que quieran. Y nos vemos mañanita. Gracias por todo. Les mando un abrazo. Ando medio gripado todavía, porque me pegó muy duro en estos días la gripe. Pero ya voy de salida. Muchas gracias. Un abrazote. Cuídense mucho. Bye. Un abrazote. 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 Gracias.